Bueno, pues ellos han elegido a una opción política que es claramente de derechas y de alguna manera también su voto ha sido a favor de la gestión de Moreno Bonilla y también un voto de castigo al Partido Socialista que yo creo que sale tremendamente damnificado de estas elecciones y nadie puede negar que está en sus horas más bajas y que tiene los días contados porque la política que está llevando a cabo el Partido Socialista es absolutamente contraria a los intereses de España y como bien habéis comentado, ha comentado Carlos y has comentado tú pues no se puede un gobierno de una nación aliarse con los enemigos de esa nación. Por lo tanto, yo lo que espero es que esa mayoría absoluta que ha obtenido el Partido Popular la utilice correctamente, que sea valiente, que aborde no solamente lo que es la gestión económica y que es fundamental e importantísima por supuesto el crecimiento económico, la disminución del paro, el bienestar social es fundamental pero también, como tú has dicho, no se puede olvidar la batalla cultural y hay que luchar contra el adoctrinamiento en todos los sentidos y desmantelar todos esos chiringuitos ideológicos que en realidad lo que están haciendo es perturbar la libertad individual de las personas que nos dejen pensar por nosotros mismos, que no nos manipulen y mucho menos desde las instituciones públicas. César.